Y me saco con los partners de FADA y Didi, fundación, Didi también, que están activos de temporada aquí, para que el tema aquí, para concienciar a nuestra comunidad para bajar más arriba el consumo de alcohol. Un cosa importante también es el líquido, agua. Ahora, en la mano, están con amigos, amistad, familia, conversar. Es solo, en el caso de que está ese efecto. No solo me traigo el cuerpo, como acabo de mencionar, pero también, en la mano, están con el líquido, agua. Ocho glas de agua para el día, lo cual nos aconseja todos los adultos para beber. Y, en el caso de aquí, un poco más. O sea, el cuerpo está solo cada mes. Y nos también debemos aconsejar en la mañana, que, en el caso de aquí, preferiblemente, quede en la sombra. Y, en el caso de tres horas, en el caso de cuatro horas, luego, van en la mano, ahora es seguro, para bajar mucha helada. Y, en el caso de cuatro, cinco, seis años. Su solo está aquí, en la BajBeech. Y, wow, arriba, boyo. O sea, también, es la familia. Siempre buscamos una manera de ir a la derecha a la mano, a la derecha a la mano. Y si tuvimos que ir a la polanda, nosotros tuvimos la consecuencia de eso. Y empecé a ir a la polanda, preferible ir a la zona de Veshe, mi nombre es Veshe, si no hay que ir a la zona de Veshe, si no hay que ir a la zona de Veshe, pero nosotros siempre tenemos que ir a la zona de Veshe y la supervisión de mayor para la zona. Entonces, yo no quiero, de fregar de huevo en la Veshe, en la dirección de la mano, y de fregar de huevo, consecuencias graves por pasar, si no es noto me empecé a la zona de Veshe, y de fregar de huevo.